¡Echa un puto! ¡Echa un puto! ¡Vamos, ¿Dónde? ¡Dónde! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Puletos y te avientan! ¡Casar! ¡Casar! ¡No, no! ¡Eso! ¡Eso! Para la izquierda pues es más rápido que la gente. ¡No, no, no! ¡Eso es el pano, no! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Será más duro mi abuelito, chídeos! Tú 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 ¡Tone! 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 ¡Turo con la barra! ¡Eso! ¡Otro! 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 ¡Duro con la barbie! ¡Duro con la barbie! ¡Achale! ¡Tone! 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 ¡Píncipe! ¡El príncipe! ¡Vuela Torito! ¡Vuela! ¡Ahí lo chingaste! ¡Vetele rápido, Colosá! ¡Vetele con la otra, cabrón! ¡Penis! 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 ¡A huevo! ¡Ah, puta madre! ¡Penis! 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 ¡Pen